Hola comunidad de Barranca Bermeja, hoy es una noche especial, hoy damos inicio a la ruta centenario, donde podremos encontrar distintas actividades, recreación para los menores de edad, actividad física y mucho deporte. Acompáñenme a pasar un rato espectacular en el distrito que lo tiene todo. Bueno, director, ¿qué concepto le merece el reinicio de la ruta centenario aquí en nuestro distrito especial? Bueno, hola, cordial saludo, contento de volver a este maravilloso espacio, toda la villa deportiva, abriendo las puertas del estadio, caminando por la pista, trotando, bueno, en fin, generando un espacio de recreación, un espacio de sano esparcimiento y bueno, contento, los invitamos a todos que vengamos con la mayor responsabilidad, con los mayores protocolos de bioseguridad para que esto se vuelva un sector o un espacio muy seguro. ¿Qué tal Andrés, cómo estamos? Bueno, primero que todo, bienvenido, Santiago, gracias por parar aquí en esta zona, es la zona de entrenamiento funcional donde vamos a hacer clases semi personalizadas, dirigidas a toda la población de Barranca Bermeja, así que los esperamos acá. Así que Santi, venga para que usted también se una y se anime aquí a este calentamiento que está haciendo el Profebra en este momento, así que bueno, Santi, hágale, vamos, ahí, skipping, dale, dale. Bueno, dile, cuéntanos, ¿en qué consiste este punto de la ruta centenarito? Bueno, muy buenas noches, este es el espacio para que la familia, los niños vengan a divertirse en esta gran actividad que tenemos para ellos, tenemos shows de payasos, shows de títeres, actividades de motricidad fina para que ellos vengan, también coloreen. Bueno, Santiago, ya llegaron al último punto de la estación, como lo es la actividad física musicalizada, acá en la plazoleta Las Mariposas. De verdad que ha sido muy chévere, la gente ha aceptado esta invitación de ruta centenario, pero la verdad, vamos a disfrutar e invitar a la gente de lunes a jueves, desde las 6 y 30 de la tarde hasta las 9 de la noche, aquí en la Villa Deportiva de Barranca Bermeja. Ya todo está dado para que los acompañen en la ruta centenario, en esta ruta que lo tiene todo.